¡Suscríbete al canal! Aquí os traigo otro vídeo chicos, y esta vez estamos de nuevo en Zombie Night Terror Y como no, espero que estéis preparados chicos, porque la conquista mundial sigue adelante Mi ejército zombie está más cerca de llegar a la luna, que es mi sueño, loquete Cuando veáis un zombie vestido de astronauta, ese será el fin Ya tendré la felicidad extrema para siempre Y hoy como no, vamos a continuar justamente por donde lo dejamos en el episodio anterior Que llegamos al campamento de Rick, el de Walking Dead Sí, cosas que pasan Llegamos a ese campamento pero estaba muy, muy bien defendido Y se supone también que Einstein, ahora transformado en zombie, nuestro archienemigo mortal También va a venir a este poblado donde vive Rick Así que no sé lo que va a ocurrir en el día de hoy, pero ya vimos que estaba muy, muy complicado Nuestro objetivo es infectar el poblado matando a 30 humanos Y el desafío es no muerto del todo, mata a Rick y libera a todos los zombies del granero Bueno, el desafío, como siempre chicos, ya sabéis que bueno, ya veremos a ver cómo funciona, ¿no? Pero tengo ganas, tío, tengo ganas de ver si lo podremos conseguir Esto es justamente lo que pasó en el episodio anterior Señor, hemos visto un pequeño pueblo a pocos kilómetros de aquí Interesante, tienen algo que valga la pena Este Einstein siempre con sus planes, tío Ya veo, iré a hacerles una visita Y además sale ahí al lado Science Beach Me hizo mucha gracia eso, tío Science Beach, la ciencia lo es todo para Einstein Y aunque sigue ahora de una manera diferente porque se ha transformado en zombie Aún le encanta la ciencia, qué buena gente Bien chicos, se supone que viene, como os digo Y por eso me da un poquito hype más extra aún El tema de conseguir pasar este nivel para ver qué va a pasar después con Einstein Espero que nos podamos cruzar con él y darle mataril en algún momento Porque ahora es zombie Y los zombies somos nosotros, él no puede ser un zombie Tenían francotiradores y un poblado bastante cargadito de gente armada Este es el problema Pero recuerdo que nuestro objetivo es solamente cargarnos a 30 humanos Infectarlos Y creo que la clave de todo esto Que de hecho, por cierto, no sé dónde está Rick exactamente No sé si estará dentro de alguna casa o en algún momento aparecerá o lo que sea, ¿no? Pero nuestro objetivo es infectar Y creo que la clave de todo esto, chicos, es este barril verde que hay aquí en el centro El barril que nos da el poder de los escupitajos Un poder que todo el mundo tiene y nunca lo has valorado hasta ahora Que nos hace falta Y empezamos el nivel con un jeringuillazo Que ya sabéis que podemos contaminar a una persona, la que queramos Y con los zombies overlord Por lo que estuvimos probando el otro día Creo que la mejor opción de momento Sería intentar usar el jeringuillazo aquí Creo que es una buena forma de empezar Y ya vimos que funcionaba Así que le vamos a dar cañita por ahí Y como os digo, esta vez sí que vamos a ir muy muy a saco por lo del escupitajo Y en cuanto lo tengamos Creo que lo voy a usar pero a saquísimo Para ir infectando ahí a lo loco ¿Vale? Que es lo importante A uno de nuestros zombies de aquí le vamos a hacer Hulk Va a matar a esa tía de la muralla Y con los escupitajos me voy a cargar a los dos francotiradores que hay Que me preocupan porque creo que solo había dos Ese que está ahí arriba al lado de la luna Muy poético Y el otro que casualmente está también al lado de la luna Porque la luna avanza con nosotros Es también muy buena gente Pero solo hay dos torres, ¿verdad? Dos torres con francotirador Son, de hecho, los personajes que más nos molestan, chicos En este nivel Así que hay que vigilar Porque van matando a los zombies Incluso hacen colateral Se cargan de un tiro a dos o tres zombies O sea, que cuidado con eso Pero mi zombie Hulk tiene algo que decirles Por aquí no, hermano No nos pararán, chicos Hasta que lleguemos a esa luna Tengo un hype por dentro, chicos En serio, de verdad Por ver a los zombies con... Con un traje de astronauta, tío Que me hace ilusión Son como mis pequeñines Bien, entonces Vamos a ir con el zombie Hulk por aquí a saco Y de hecho Una de las veces que yo creo que estuvimos más cerca De avanzar en el nivel y tal Es cuando llegamos a esta casa Y nos pusimos aquí en las escaleras Y nos pusimos a romper puertas A intentar matar gente Pero es que no voy a hacer nada de eso Chicos, voy a dejarlo preparado Para que mis zombies puedan subir A por el escupitajo Lo demás me da igual Eso y conservar Puntos de ADN suficientes Como para poder usar el escupitajo Varias veces y tal Que es lo que nos viene bien Y luego ya Con lo que vayamos matando Ya sabéis Iremos pillando nuevos zombies y eso Pero fíjate el francotirador, tío Es que no es normal, loquete Me pone de los nervios Vamos, zombie Hulk Vamos directos al escupitajo Lo demás Ya os digo que no importa Vamos a poner un zombie Hulk Para que aguante un poco al francotirador Y no mate a todos los zombies Que eso es un problema Muy, muy grande Y poniendo un zombie Hulk Prácticamente el francotirador siempre la apunta Así que algunos zombies se salvan Espero, ¿sabes? Porque, mira El francotirador Ahora se ha cargado al resto, tío Nos quedan 7 zombies Y son los que están por aquí atrás Prácticamente Mientras el zombie Hulk Pueda subir Y pille el escupitajo Lo demás De momento nos da igual Ahora sí Tenemos el escupitajo ¿Qué vamos a hacer? ¿Por dónde vamos a empezar? Pues muy fácil, chicos Bueno, tenemos el escupitajo Y los spider zombies Importantes en nuestra vida, my friend Vamos a meter un escupitajo De aquí a aquí Para que se carga el francotirador Pero ya Fíjate que francotirador Cosita fina Hasta luego, amigo Y a este le vamos a poner Spider zombie ahora A la que cae ¿Vale? De momento lo tendríamos controlado Como veis Porque ese francotirador Ya no va a disparar más Y eso es muy bueno Vamos a hacerle spider zombie Para no perderle Y a la que cae Incluso puede que coja Este gritito Que también lo necesitábamos Chicos Casualmente ¿Veis como Me planeo los episodios Como un campeón? Soy un estratega Lo que de por aquí Nuestros zombies Van a subir con el zombie Hulk Y el spider zombie Tiene que venir De hecho también queda Algún zombie por aquí Rezagado Que no sé que hace ahí La verdad Pero bueno Que si le gustan Los paseos nocturnos Eh Yo no voy a ser Quien le corte el rollo Y ahora Deberíamos de Salir de esta zona Con algún zombie Para cargarnos Al francotirador Del otro lado Y ya Tendríamos la zona Bastante segura Relativamente El problema También chicos Os recuerdo Que tenemos unos nuevos Archienemigos humanos Que son el tipo De la motosierra Que suele estar Por esta zona Que es este tío De aquí Y también tenemos A caperucita roja Ya sabéis que son Por lo que hemos estado viendo Que tampoco los conocemos Tanto ¿No? Pero son unos tíos Que aguantan Varios golpes Caperucita roja Es invisible Y no la matamos De un solo escupitajo Así que hay que Tener mucho cuidado Solo con esos tíos Porque lo demás Yo creo que lo tenemos dominado Entonces voy a romper Por aquí Con un zombie Madre mía loco Y vamos a intentar Escupir al francotirador Que es el problema De mi vida En general Vale Cuidado Porque se están cargando A todos tío Vale Es que es un Es un problemilla Ya os digo chicos Porque aquí Se puede liar un montón Podemos pegar un Chiquido Para que el tío armado Este no me dispare Pero el francotirador Está por ahí Así que hay que tener Mucho cuidado Y escupirle ya Porque nos podría matar Al spider zombie Y un tiro Y nos quedan Tres zombies Chicos Muy importante esto Vamos a ver Si le pegan Toda la cara Al francotirador Le tenemos Ha pegado un tiro Pero no ha matado a nadie Que yo haya visto Vale Perfecto El francotirador Debería de levantarse Como zombie Y el de la motosierra Está por ahí Ojo Al tema Chicos Ojo Al tema Vale Tengo un par de zombies Aquí que no me gustaría Que palmasen Pero Creo que es demasiado tarde Para ellos Si te digo la verdad Podría hacer a este Spider zombie Porque el que está cayendo Ya no le puedo hacer nada Este tío que está aquí También lo voy a transformar En spider zombie El tema es que ahora Tenemos a pocos zombies Y muy separados Chicos Y para controlar esto Vamos a tener un pequeño problema Pero llevamos 14 infectados Chicos El nivel está aquí O sea Si nos lo montamos bien Yo creo que se podría hacer Vamos a ver si podemos pillar De alguna manera El de la motosierra Nos va a fastidiar Así que voy a tirar Por intentar conseguir Que este spider zombie Contamine a todo lo que pueda pillar O sea Ese va a ser el plan de hoy Entonces Como sé que el de la motosierra Y sé que hay uno aquí Es bastante resistente Lo que voy a hacer Es dispararle desde lejos Tío Eso podría ser un plan Muy muy bueno Vamos a dispararle por ahí Un escupitajo El tío supongo que sobrevivirá Y se está cargando a los zombies Y mi spider zombie ¿Qué le pasa loco? Ha pillado la postura del tigre Se ha quedado En posición de estatua O está apretando Para cagar O no entiendo Qué le pasa a ese zombie Porque se ha quedado Súper rayado Pero nosotros Vamos a seguir escupiendo Tío Tengo que cargarme Al de la motosierra Como sea Y no sé qué le ha pasado A ese zombie Te lo digo No sé si será un bug Un error Alguna movida así Porque si no No lo entiendo Se están cargando Más zombies por aquí Lo bueno es que Se nos han quedado Algunos zombies Por aquí sueltos Y un zombie Súper loco Tío Le estáis viendo Se ha quedado El zombie estatua Es una nueva modalidad Chicos Le tendremos que buscar Un buen nombre Pero el de la motosierra Que estaba al fondo Tiene que estar Bastante tocado ya Y eso es interesante Para nosotros Chicos Y por aquí Siguen habiendo humanos Y necesitamos contaminar A 10 más Así que de momento Pues no está fácil Pero vamos a seguir intentándolo Por aquí hay un nuevo poder El poder del salto Que también lo queremos pillar Por si acaso Nos hace falta Y a ver si podemos ir A por estos tíos de aquí Y de hecho chicos Voy a dejar un zombie overlord Por aquí Para tener a estos zombies Controlados por aquí Y además Lo voy a aprovechar Chicos Para escupir De una manera masiva O eso es lo que me encantaría Y cargarnos Al de la motosierra Desde aquí arriba Eso podría también ser Parte de un buen plan Hermano Llevamos 23 De 30 Loco Eh Sigo flipando Con esto O sea Que no he parado el tiempo Tío Que es que está En esa posición Está en la posición De cagar Y no lo pillo yo muy bien Y si bajamos Algún zombie de estos Con velocidad Podría cargarse El de la motosierra Lo veo muy complicado Chicos A no ser que pare De ese combo que hace Tío De la muerte Se va a cargar a todos Tío No me lo puedo creer Tío Ese hombre es inmortal Loco Y estoy sin puntos de ADN Oh Dios mío Tío Me estoy poniendo muy nervioso ¿Por qué cerraste A los zombies En el granero? Pensé que podría subir De nivel Si los farmeaba Este No es ese tipo De juego Quema este lugar Ese es Rick Tío O sea Tendría bastante Pinta de que Ese es Rick Loco El del sombrero Vamos a seguir Para ver dónde va Porque no me había fijado Hasta ahora Que he tenido que reiniciar Hermano Rick ¿A dónde vas? ¿Dónde te vas a esconder? Uno de mis objetivos Es Encontrarte Y matarte Amigo Parece que se esconde En el edificio O está subiendo A una de las plantas De arriba Arriba del todo Chicos En ese edificio Le tenemos Bien chicos Lógicamente De momento Lo único que puedo pensar Es en contaminar A 30 personas Luego si podemos Pillarle Le podremos pillar Está claro Pero es que No es tan sencillo Tío Vamos a darle cañita Porque tengo muchas ganas De pasarme esto Y ya te digo Que nos falla el plan De alguna manera Porque perdemos Muchos zombies Ojo Me acaban de quemar A todos los zombies Del granero ¿Qué le pasa a este juego? Está más bugueado Está más bugueado Loco Si hemos conseguido Hacerlo un montón De veces Y ahora no Loco Tenemos nuevo plan Chicos Vamos a conseguir El poder de zombie Hulk Y voy a sacar A los zombies De la granja Pero transformaos En Hulk Ya A ver si son tan listos Vamos a ver Si ese zombie sale En plan rápido Y pilla el poder Y ahora el primer zombie Que va para allá Se va a transformar En zombie Hulk Y vamos a ver Si ahora sois tan listos Amigos Y Rick Voy a por ti Amigo Voy a por ti Tú lárgate Con tu sombrerito Y tal Pero te voy a reventar Loquete Vamos a sacar Muchos zombies De aquí Estos Yo creo que voy a hacer Un Es que me gasto Unos puntos de ADN Tío Yo creo que a esos Los voy a dejar aquí De momento Chicos Los vamos a dejar ahí Que de momento No me hacen falta Voy a intentar Seguir avanzando Y el plan de coger El escupitajo Lo primero Para matar a esos Francotiradores Que de verdad Me parecen un poco injustos Al menos de momento Chicos Y antes de que mueran Todos estos de atrás Si que voy a hacer Otro zombie Hulk Por aquí Por si acaso Para cubrir El hueco tío Y a ver si podemos avanzar Es que está En serio Bastante complicado Hoy No se porque Se están poniendo En modo hardcore Vamos a ese zombie Hulk Que me tiene que Hacer pasar algunos zombies Por ahí Por dios Vale Ahí estamos chicos Vamos a ver si sobrevive alguno Va a meter un colateral de 4 No menos mal Wow Loquete Esto se está poniendo Muy complicadete Vamos a ver si el zombie Hulk Logra subir Que esa es otra Venga tío Los escupitajos Y ahora no lo pensamos Y vamos a por Rick Te lo digo de verdad Hemos sacado Hemos sacado a los zombies Del granero Eso es lo importante Ahora si chicos Es nuestro momento De escupir Y tenemos zombies aquí Así que vamos a escupir Ahí arriba Para cargarnos Al francotirador Ese es el paso Uno garantizado Loquete Y me da igual Que muera Que se caiga el zombie No me voy a gastar Más puntos de ADN En eso Vamos a pensar En otro paso más Hay que matar Al otro francotirador Pero intentar Que a estos zombies No nos los maten Así que esto Hay que verlo ¿Cómo lo podríamos hacer? Podríamos romper Por aquí Cargarnos A estos humanos Que hay por aquí Que son civiles Vamos a poner Un zombie overlord Aquí para que no se piren Y vamos a escupir A nuestro amigo Rick Que creo que se lo merece Vamos a mandarle Un escupitajo Muy ácido por aquí Vale ojo Porque no le hemos dado A él exactamente Pero nos vale De momento Tengo a esos zombies controlados Y Rick ¿Qué pasa? Amigo ¿Vas armado? Va armado loco Y es muy peligroso Pero podríamos intentar A lo mejor con el zombie overlord O algo No tío Es que me gasto Un montón de puntos De ADN en esto Con un escupitajo De zombie hull Que le dé a Rick Yo creo que le podemos matar Lo que pasa es que La otra vez Como que no le ha pillado Y de hecho Es que no le está afectando A él tío Le está afectando A su compañero Pero a él no ¿Qué clase de poder Tiene Rick? Madre mía Es buenísimo Es buenísimo en su trabajo Vale Hemos cumplido el desafío ya Hemos sacado a la gente Del granero Y hemos matado a Rick Gracias a Dios Y hemos conseguido 22 puntos de ADN Y ahora desde aquí Chicos Que este es mi nuevo plan Voy a cargarme Al francotirador Si podemos Si podemos Porque parece que desde aquí Es prácticamente imposible Tío Tengo que buscar un ángulo Un ángulo Para poder acabar Con el francotirador Sin que me mate A mucha gente Pero el tío Un problema Hay uno que se está cayendo Ya y no me deja El zombie Hulk No se muere por caída Perfecto Y estos Creo que los voy a dejar aquí De momento Chicos Con zombie overlord Viene el de la motosierra Así que ¿Qué vamos a hacer? Le voy a pegar un escupitajo En toda la cara A ver si funciona Chicos Vamos a ver Si con lo de los escupitajos Me puedo librar De este tío Que es muy pesado Pero va a ser Que de momento No podemos hacerlo Vamos a ver Porque ahí hay ácido Si entrar en esa zona Debería de contaminarse Y tenemos 10 zombies Tío Me lo estoy tomando en serio Vamos a por el desafío Loco Solo es que el de la motosierra Me está tocando bastante El higo Desde aquí le podría disparar Creo que no Pero a esos sí Chicos A esos que están ahí sí Voy a aprovechar chicos Para seguir infectando Que es el plan Podríamos incluso Terminar el nivel Sin haber matado Al de la motosierra Ni a caperucita roja Porque solo necesito Infectar a la gente Tenemos una reserva Ahí al fondo Por si acaso Se nos acaban los zombies Eso es importante Y ahora ¿Qué hacemos? Chicos Siguiente paso Tenemos que seguir infectando Pero tenemos que hacerlo De forma controlada Entonces Voy a hacer un spider zombie Para matar a estos dos de aquí Ya esto ya es cálculo matemático Tío Voy a bajarle Y va a pillar a estos de aquí Por la espalda Debería de hacerlo Ahí está A este le tenemos Igual nos mata El de la motosierra O igual le pillamos No tío Mi spider zombie Tiene un fallo de cálculo Muy loco Casi le salta en la cara Pero ha decidido Que mejor no Y tenemos ya Muy poquitos puntos De ADN Chicos No me merece la pena Pillar a ese tío Necesitamos matar A seis más Chicos Y matar a seis más Podría ser relativamente fácil Si lo hacemos bien Por aquí tenemos Dos zombies más Así que Yo creo que los vamos a sacar Para tirar unos escupitajos Unos escupitajos Muy claves Por aquí pillamos a otro Confiar en mis cálculos matemáticos Chicos Esto puede salir bien No nos pararán ahora que estamos tan cerca de la luna Podríamos tirar un escupitajo a esa zona Con lo cual ya pillamos Algún zombie extra por ahí Y contaminamos a los de esa zona Y si me dejaran De alguna manera me gustaría coger A uno de estos zombies El que no ha escupido Para escupir Más allá chicos A estos del fondo Solo hay uno armado Así que Si no me fallan los cálculos chicos Creo que con eso tenemos los 30 infectados Más o menos Y pillamos velocidad Nuestros zombies Algunos van a morir Lógicamente Pero tenemos 27 de 30 28 29 Y nos queda uno Que puede ser perfectamente Mierda No tengo puntos de ADN ahora Chicos Nos queda uno Tío Esto no puede ser tan difícil Voy a sacrificar dos Dame puntos de ADN Por favor Y ahora Vamos a pegar un escupitajo A la tía del fondo Por ejemplo Loquete Me lo he marcado Chicos Uno de los niveles Más difíciles Que hemos jugado Hasta el momento Y con el desafío Loco Rick Rick ¿Qué pasa? ¿Eh? Si has sobrevivido Tantas temporadas En The Walking Dead Es lógicamente Porque no te enfrentabas Al líder supremo De los zombies Unos zombies bien organizados Con spider zombie Unos zombie hulk y tal No hubiera durado tanto Desde luego chicos Y ahora continuamos ¿Saldrá Einstein de nuevo? Debería de haber venido aquí Ahí está Parece que llegamos Demasiado tarde Para conocer A nuestros nuevos amigos Echad un vistazo Alrededor Todavía podría haber Algo interesante Por aquí Maemia Caperucidad roja Mola un huevo Tío Ahí con la katana ¡Woo! ¿Sobrevive al asalto humano Durante cuatro minutos? Desafío Black Friday No permitas Que los humanos Entren en el edificio Principal Es como la rebajan ¿No? La gente Se lanza ahí Como si fueran Muertos vivientes ¿Qué me estás contando tío? Vale Vamos a ver Porque estoy viendo Rayos láseres Muy locos Y ya sabéis Que los niveles Que van con tiempo De verdad Me ponen muy nervioso Y esto no va a ser sencillo Desde luego Tenemos que aguantar cuatro minutos Y tenemos francotiradores Que ni siquiera salen en el mapa Chicos Salen ahí como en el borde O sea que van a matar gente Sí o sí Está Einstein Es lo bueno chicos Es lo bueno que está por aquí Y me molaría atacarle La verdad Pero Vamos a ver Como nos lo montamos Toda la zona Todo el poblado Donde estaba Rick Madre mía Que casualidad Tío Parece que esos zombies Están dando un abrazo De felicidad Que felices somos En este ejército zombie Que buena gente Vale Entonces Hay francotiradores Por los dos lados Y se supone Que va a entrar gente Este es el edificio principal Me imagino Que es en el que estaba Rick Entonces Tenemos que montar Unas buenas fortificaciones Tenemos muchos puntos de ADN El problema son Los francotiradores Ese es el problema Siempre lo es Entonces Lo que yo estoy pensando Chicos Ahora mismo Es en montarme Una defensa bestial Porque se supone Que ellos van a venir A por mi Hay muchos zombies Algunos se van a caer y tal Pero lo que voy a hacer Es hacer un muro De zombies overlord Con metralleta Tío Ese es el mejor plan Creo que podemos hacer Ahí Yo creo que esos Tres zombies overlord Estarían muy bien Colocados Y lo que voy a hacer Es poner En plan Modo metralleta Para que vayan escupiendo En esa dirección Chicos Cualquier cosa que pase por ahí Es una idea De primer contacto Con el nivel Cualquier cosa que pase por ahí Debería de morir Loquete Y lo mismo te digo aquí Vamos a intentar hacer una fila De zombies overlord Por probar Chicos Ya os digo Con tiramocos De estos Tío O tiramocos Escupitajos Lo que tú quieras Pero todo el que pase por ahí Debería de palmar A no ser que me pillen A mucho rango Desde lejos O algo así Pero para dispararme Tienen que acercarse Estoy loco Chicos Puede ser un buen plan No lo sé Ahora lo veremos Pero de momento Ahí tengo una entrada cubierta Y esta zona Que se supone que desde aquí Los francotiradores No me pueden dar También está cubierta En el otro lado También están viniendo zombies Así que tengo que tener Mucho cuidadito Y creo que voy a hacer Exactamente lo mismo Chicos Vamos a poner unos zombies overlord El problema es que Para colocar todo esto Chicos Tengo que ir viendo Si en el otro lado funciona Está viniendo gente Pero como veis Papi tiene sus trucos Hermano Están viniendo Pero están palmando Porque por ahí No pueden pasar Está clarísimo Vamos a poner Más zombies overlord Y vamos a hacer la misma En este lado Chicos No saben lo que me han dado Escupitajos infinitos Y mis zombies Son unas metralletas andantes Lo que de Vamos a No, 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 no Esto no lo quiero Tío Quiero escupitajos Lo que de Escupitajos A tuti Por ese lado Igual chicos Si alguno se aproxima A las escaleras Debería de palmar Y con esto Tengo todo cubierto Si no me fallan Mis cálculos chicos Vamos a ir observando Pero es que No hay forma De que puedan pasar Por ahí Si se acercan Palman O sea No sé que me venga Hombre Podría venir A lo mejor Podría venir Alguno de estos humanos Que hemos visto Más fuertes Últimamente Caperucita roja O alguna cosa Pero de todas maneras Tienen que pasar por ahí Sabéis como os digo chicos Yo de todas maneras Estoy montando Otra Otra defensa por aquí Por si acaso Y voy a seguir poniendo Más zombies con escupitajos Por este lado Por si pasaran o algo Pero yo creo que no Ahí estamos cubiertos De los francotiradores Y creo que es un plan Perfecto chicos Es que verdad Que algunos zombies Palmarán Pero lo tenemos Fíjate ¿Quién va a pasar por ahí Chicos? Y podemos aguantar Todo el tiempo del mundo Ahí viene Caperucita roja Y ojo a lo que le va a ocurrir No pueden pasar chicos Tengo el plan perfecto De defensa Para nuestros zombies Y por aquí tampoco Tío No va a pasar ni Dios En cuanto pasen por ahí Palman Lo tenemos chicos Solo tenemos que ver Oh vale Ya empiezan los problemas Ya decía yo Que esto Muy bien se nos había dado ¿No chicos? Los francotiradores Se pueden mover Y eso si es un problemón Un problemón Que no había calculado En mi plan Vale Esa tía de ahí Es un francotirador Y los francotiradores Se acercan Eso si es un problema Chicos Pero podríamos calcularlo Podríamos hacerlo mejor Para que cuando lleguen Ojo que la idea De los zombies Overlord Metralleta No ha estado tan mal Lo que pasa Es que es muy dificilete Un nuevo plan Loquete Y nadie Nos podrá detener Hemos vencido a Rick El campamento es nuestro Pero como no chicos Creo que hoy Lo vamos a ir dejando por aquí Darle una vuelta Loco Nadie acabará Con la invasión Zombie Espero como no Que se os ha molado Y queréis mucho más Y pronto como siempre Ya sabéis Podéis dejar amor En este vídeo Reventar el botón de likes Suscribiros al canal Si queréis ser parte De esta gran familia Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life No te arrepentirás Gracias por ver el video